Tenemos un deportista olímpico como vino sucediendo cada uno de los viernes anteriores. Es una señorita, se llama Victoria Trabascio, hace vela, va a representar a la Argentina y está aquí en Jueve Deportivo. Bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo estamos? Bueno, buenas noches ante todo. Es difícil. Alabar, alabar. ¿Cómo voy a aplicar acá? ¿Por qué vamos? Ocho y cuarto, yo me estoy tentando yo con esto. Bueno, Victoria, es difícil de encontrarte en la Argentina. Y estamos entrenando mucho en Río. Muy complicado. Sí, estamos allá. Me imagino con la ansiedad ya de estar en el lugar donde en un mes, casi en un mes, vas a estar representando a la Argentina. Sí, la verdad que sí, está muy bueno. Se empieza a ver el cambio allá. Se empieza a ver cómo empieza a llegar la gente y todos los deportistas. ¿Qué vas viendo estos días? ¿Qué voy viendo en Río? En Río. Y se empieza a ver publicidad sobre Río 2016. Se ven deportistas. Bueno, más que nada en el ámbito donde yo estoy, se ven muchos de vela. Pero sí, se ve que la ciudad ya está preparándose. ¿Ya están practicando en las pistas de Jutalete que competirán en estos días, no más? Sí, 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 en la vallada de Buenavara, es ahí, son las regatas, en la misma cancha de regatas, como decimos nosotros. Y ahora seguramente nos vas a emplear, pero me comentaste hace unos días que particularmente vos no vas a estar en la Villa Olímpica. No, no vamos a estar, pero tenemos acreditación para ir cuando derramos. No vamos a dormir porque es muy lejos del evento nuestro. Estuve hablando en los últimos días del lío que tiene, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que por elegir no hospedarse en la Villa Olímpica, es la propia asociación del fútbol argentino la que tiene que hacerse cargo de los gastos. Porque si vos te hospedás en la Villa Olímpica, es el COI el que paga todo. ¿En tu caso? ¿Cómo venís con eso? En nuestro caso sí, nos lo pagaron, pero nos dijeron que, bueno, que seamos cautelosos con los precios, que no busquemos nada muy lujoso, ni claro, que tengamos en consideración que otros deportistas, que otros deportes están en la Villa, que algunos duermen de a varios, o sea, no es que cada uno tiene su cuarto. Así que bueno, nos pidieron que quedamos criteriosos con la búsqueda del alojamiento, pero bueno, sí, nos lo pagaron. Vamos a hacer algo para nosotros, entregarle también algo a los deportistas, en este caso a Victoria. ¿Qué querés tomar? Nosotros te entregamos el trago, nosotros te regalamos hoy la bebida. Claro, digo, si en el COI quieren, de última hacemos la barra para lo poder salir. Tengamos en cuenta que puede ser la última vez que tu COO Derecho se apoya en una barra de acá hasta mediados de agosto. Puede ser. Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser? No, 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 va a ser así. Va a ser, listo, va a ser. Claro, claro. Con o sin alcohol. Eh, sin alcohol mejor. Bien. Sin alcohol. Bien. A ver, voy preguntando, no sé si lo tenemos prendido, voy a prenderlo. Amigo, ¿cómo te va? Bien. Bien, todo tranquilo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un par de mosquitos, de espirillas, de frutas, acílricas. Lo que guste la señorita, coca. ¿Te gusta? Eh, ¿qué me recomienda? ¿Sin alcohol? ¿Hay algo? Sin alcohol, coca. Y coca. Ah, bueno. Lo otro, lo otro, ya tenemos más. ¿Otro? Un trago no te viene mal. Eh, mirá. Bueno, ¿qué me aconsejamos? Ahí está, mirá. ¿Una caipirinha de frutillas? Bueno, pero bueno, nada. Ahí está, perfecto. Bueno, se acomodamos en el living mientras esperamos los tragos nosotros para vivir esta historia con Victoria Trabascio. Bueno, permiso, voy a pasar por acá. Mati, ahí. Ahí está, armados. Bueno, momento particular, momento especial. Hablabas de la ansiedad, hablabas del nerviosismo. Ya empieza la cuenta regresiva. ¿Dimensionás en el lugar donde vas a estar, pese a que ya estuviste en Río en estos últimos días? La verdad que no. Bueno, si bien está todo preparándose, todavía no está toda la gente que va a estar y todavía no está del todo terminado. Así que todavía no caigo demasiado donde vamos a estar en unos días. ¿Falta mucho ahí en Río? A ver, la Villa Olímpica supongo que está terminada. Las pistas, como vos lo decías, también están entrenando en la pista donde van a competir. ¿Ves que falta mucho de infraestructura o ya está todo más o menos acorde? Dicen que falta. Yo no vi tanto. O sea, la verdad que no sé cómo están los estadios ni las canchas de otros deportes. Particularmente en lo que es yachting, es una marina donde ahí hay un lugar de cemento donde dejamos todos los barcos. Y día a día avanzan mucho. O sea, se podría correr como está, pero dicen que falta todavía. Que en este mes van a avanzar mucho. Bien, y la delegación argentina, ¿en qué condiciones? Pues siempre es toda una historia, ¿no? Y cada deporte, particularmente su historia. Es muy difícil para el deporte argentino. En los Juegos Olímpicos que en contexto, en cantidad de deportistas que van a estar representando, hay lo mejor de la historia. Sí, es un equipo muy completo esta vez. Bueno, además de que es el más numeroso de la historia en lo que es yachting, tenemos medallistas, gente grande como es Santiago Alangue, histórico del deporte. Tenemos gente que, bueno, que va por primera vez en los Juegos como nosotros, como los chicos de Windsurf, como la chica de Laser. Y bueno, también hay expertos que ya fueron a varios Juegos Olímpicos que no consiguen una medalla y que, bueno, y que se la juegan ahora para conseguir en sus últimos Juegos Olímpicos. Está muy bueno porque nos nutrimos todos de la experiencia. Sí, la verdad que para nosotras estar convirtiendo equipo con Santiago Alangue o con Juan de la Fuente o con Lucas, que son todos medallistas, nosotros es un honor y estamos todo el tiempo aprendiendo de ellos. Está muy bueno. Y teniendo en cuenta lo riguroso que vienen siendo, por lo menos en último tiempo, cercano, y los controles antidoping. Esto es algo que se habla con el cuerpo médico. Sí. ¿Tenés miedo, tiene miedo el atleta que pueda saltar algo? Sí, yo por inexperta tengo miedo, estoy bastante cautelosa con eso. Pero tenemos un médico que está en constante contacto con nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp y todo el tiempo nos va advirtiendo con lo que tenemos que tener cuidado, bueno, nada, cada vez que uno se enferma, ¿qué tiene que hacer? Así que estamos bastante cuidadosos. Nosotros, por ser del palo del fútbol, sabemos que el cuerpo médico de cada equipo, de cada selección, tiene que enviar a la asociación que maneja el torneo como un aviso advirtiendo que, no sé, el jugador está resfriado y tomó determinada droga para curarle el resfrío. ¿Cómo es eso con el Comité Olímpico Internacional? Nosotros tenemos un médico que llena una planilla en caso de que vos estés enferme y eres el que entrega al comité y, bueno, y ya advierte que vos estás tomando una medicación y que, bueno, que posiblemente te salga positivo el anti-doping, pero que estás recetado y que tenés una enfermedad. Ahora, nos mandaron ayer justo un mail diciendo que tenemos que bajarnos una aplicación en el teléfono y tenemos que decir todos los días dónde vamos a estar a partir de ahora, todos los días de 11 a 3 de la tarde te pueden cagar donde estés, hacerte el control. ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar, todos los días. Bueno, depende en qué lugar del ranking estés. Nosotros justo creo que estamos en la posición décima, entramos ahora. Entonces, el 1 al 10 son los que tienen que avisar todo el tiempo dónde van a estar. No quiere decir que al resto no se lo puedan hacer el anti-doping, pero tenemos la obligación de los primeros del top 10, digamos, tenemos que decir. O sea, con un Nokia 1100, un deportista, no puede estar. No puede estar, no puede estar, no puede participar. Victoria Trabazzo, ¿27 años? Sí. ¿Abogada? Sí. Sol Brands, ¿25? ¿Arquitecta? 26. 26, arquitecta. Feliz día, ¿eh? Porque hoy no salió a los aquí, pero feliz día a tu compañero. Feliz día a Solcha. Entonces, 25, arquitecta, vos de La Plata, ella de Tigre. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo surgió esa relación? Bueno, yo me estoy navegando en La Plata y, bueno, mi papá es bastante fanático del deporte en búsqueda de que tengamos más competencia y tal vez, sí, que corramos más campeonatos. Nos trasladó a mí y a mis hermanos a un club en Buenos Aires que tiene dos sedes, una en San Fernando y otra en Puerto Madero. Y, bueno, Sol lo mismo, navegaba en San Fernando. Claro. Y empezó a navegar para este club, que es el Jot Club Argentino. Y, bueno, muchas veces compartíamos la misma sede y nos conocimos más o menos a los 11, 12 años. Ella un poco más chica que yo, algunas clases no las compartimos, pero la final es que las últimas clases que navegamos antes de esta, que compartís más con gente más chica o más grande, ya corríamos juntas. No en el mismo barco, pero ya nos conocíamos y somos amigas. ¿Y había buena onda de entrada o no? Sí, 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 es que pertenecemos al mismo grupo de amigas del club y, bueno, yo sabía que a ella le gustaba mucho este tipo de barco, que es un barco que es rápido y que, bueno, es como un nuevo estilo de barco, no sé cómo decirlo. Y, bueno, por el peso, por el peso de las dos, hacíamos una buena dupla. Entonces, bueno, fue ahí que nos juntamos. Me gustó el peso, perdón. ¿Has tenido que subir de peso o que bajar de peso? Porque has tenido que subir 8 kilos en unos pocos meses, creo, si no lo es malo. Sí, 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 estábamos bajas de peso, pero, bueno, yo tenía que conseguir la persona más grande que conociera y que quisiera navegar y Sol era esa persona. O sea, ella es bastante más alta que yo y yo, al ser tan baja, no podía darme luz para navegar con una persona chica. Además, que, bueno, Sol es un excelente navegante y era una muy buena opción, además. Pero igual estábamos muy lejos de peso, entonces tuvimos que subir las dos entre 7 y 8 kilos para poder llegar a un peso con, o sea, que tampoco... ¿Cuándo te dijeron que tenés que subir 7, 8 kilos? No, en realidad, nadie me lo dijo, yo me di cuenta. O sea, yo dije, bueno, si quiero ser competente en determinados rangos de viento, serían con viento fuerte, yo me daba cuenta. O sea, corría campeonatos y nos hacía bien con muy poco viento, nos hacía muy mal con mucho viento y eso era el peso. Entonces, solas empezamos a querer subir y, bueno, por último, nos agarró el entrenador que tenemos ahora, que es Fernando Watts, y nos dijo, bueno, tienen que subir sí o sí, páganse las pilas y fueron los últimos 5 kilos que subimos en los últimos meses y nos sirvió mucho. Yo soy de lo que piensa, Victoria, que los Juegos Olímpicos nos van a venir bien a los que venimos del paro del fútbol, pero en general al fanático del deporte en la Argentina para bajar un poco este exitismo. Venimos de tres finales con la selección argentina de fútbol en salir campeones, pero no nos cansamos de tildarlo de fracasado. ¿Qué se puede esperar en el caso particular del IOTIN en cuanto a las medallas? Y si tenés idea, para hacernos un balance y también poner en cuestión a la gente en cuanto al deporte argentino en general. Sí, yo esta semana leí un montón de comentarios de gente que bardeaba el fútbol y sí, enseguida lo llevé al plano de nuestro deporte y como que me sentí un poco mal porque dije, qué feo, ¿no? Que uno entrene, entrene, entrene y solamente te feliciten o solamente te tiren flores cuando te va bien y no tengas la posibilidad de tener un error humano o un mal campeonato o un mal día o lo que sea. Y eso te desalienta un poco, no está bueno. Bueno, en cuanto a lo que es IOTIN, hay posibilidad de conseguir medalla. O sea, ya de hecho tenemos medallistas en el equipo y ellos tienen muchas chances. Después, bueno, estamos todos los nuevos que cualquiera puede sorprender, pero la verdad es que nos falta un montón. O sea, compartimos contra gente que fue a muchos juegos y estamos en desventaja en cuanto a la experiencia, en cuanto a todos, a los nervios, a todos. Si bien estamos trabajando un montón, cualquier cosa puede pasar. Ojalá que nos vaya bien a todos, pero bueno, esperamos no ser una excepción y la verdad es que al leer los comentarios de la gente te bajonea un poco, ¿no? Te vas conmisionando. Ojalá que también me apoyen en las malas, digo yo, porque no está bueno. En cuanto al equipo, lo que me preguntabas vos, sí, chances de medallas hay. Pero el deporte tiene muchas variables, dependemos del viento, dependemos de las corrientes y vos podés hacer todo lo mejor y aún así que te vaya mal. Entonces, ni siquiera el mejor navegante tiene garantizada la medalla. Victoria, hoy repasando tu historia, conociéndote, digo, aquellos que están en la provincia de Buenos Aires y no te conocen y tampoco conocen la historia de vida de muchos deportistas que van a estar en los Juegos Olímpicos, pero que después empiezan a exigir, como decía el hijo, Nicolás medallas. ¿Cómo es tu día a día? Porque tenés una carrera que la terminaste, sos muy joven, pero también tenés una dedicación extrema al deporte. ¿Cómo empieza un día normal tuyo? ¿Cómo termina? ¿Cómo es una semana de competencia? Bueno, un día normal acá en Argentina, bueno, ya no estoy entrenando mucho acá, no navego mucho, pero yo soy nueva en todo lo que es el deporte de alto rendimiento y es cierto que una parte de mí que es la vida profesional y la vida que no es alto rendimiento está. Bueno, yo trabajaba en el estudio de mi mamá que quedaba al lado de mi casa y hoy por hoy me despierto y no dejo de pasar por ahí a ver qué necesitan. Como que todavía no me desprendí del todo, o sea, no soy un deportista del todo profesional. Intento y bueno, pero es muy difícil porque hace muy poco yo caminaba por tribunales con expedientes. Entonces, no sé, es medio difícil separar las dos personalidades. Decías, soy nueva en esto, ¿a qué edad juntaron los 20.000 dólares para comprar la primera embarcación? ¿A qué edad? Bueno, fue hace tres años. Por eso, hace tres años. Entre las dos familias y pidiendo ayuda, bueno, conseguimos la plata para comprar el primer embarcador. Y fueron a buscar una beca de LENAR, ¿no? Sí. ¿Y qué les dijeron? Bueno, primero fuimos a la federación, porque la federación es la que le va el pedido. Claro. Bueno, en realidad lo que fuimos a pedir fue el apoyo, pues yo ya tenía una beca, una beca que se llamaba Joven Promesa Olímpica, que me lo habían llevado en la clase anterior de barco. Lo que fuimos a pedir fue el apoyo para los viajes y los materiales, que son muy caros. Y bueno, sí, nos dijeron que nos iban a apoyar, siempre y cuando, bueno, vean un compromiso en nosotras, que vean que, bueno, que apuntamos a Río realmente. Venga, venga, bravos. Ahí está. Agradecemos. Muchas gracias. Ahí está. Vamos dejando acá. Gracias. Gracias. Que nos puedas disfrutar mientras continuamos con la nota. Bárbara. ¿Hablabas de la beca? Contaba de cómo fue. Sí, en la federación nos dieron una respuesta positiva, nos dijeron siempre y cuando muestren un compromiso y realmente ganas de, bueno, entrenar y dedicarse a eso, ¿no? Bueno, y juntamos la plata para ir a un campeonato y demostrar que, bueno, que teníamos el interés y que nos había ido más o menos bien. Y ahí enseguida nos empezaron a apoyar. Bien. En estos momentos, obviamente, que la crítica de la gente va a estar, la mirada del público va a estar y en demasía. ¿La familia cómo lo vive? Porque también es una presión, porque te ven a distancia, porque te pueden llegar a seguir en Río, porque son los que más sufren en definitiva. ¿Cómo lo vas a sufrir vos o cómo lo vas a disfrutar vos? Sí, no sé cómo lo vive la familia. Es raro. Se los ve tranquilos y se los ve también muy contentos por mi participación en Río. Pero es cierto que sí, seguro, se se ponen nerviosos. Mis papás no quieren ir para no... ¿No va? ¿No quieren ir? ¿Nadie te va a acompañar? Yo tengo cuatro hermanos que los cuatro navegaron. Mis papás navegaron, mis tíos... Bueno, aparentemente no va nadie. Creo que no quieren modificar mi rutina. O sea, de todos estos tres años viajé y competí siempre sola y no quieren afectar para nada. No quieren que sea un cambio en mi rutina diaria. Capaz aparecen, pero en principio dicen que no. Sola. Vicky, no te queremos robar más tiempo. Es uno de tus últimos fines de semana para disfrutar con amigos. No sé si para salir, para comer algo. Pero no queremos terminar esta charla porque es tema nacional. La recorrida de la actriz modelo, Carlos Rivero con la Torcha Olímpica, ha despertado más rechazos que elogios por parte principalmente de ex deportistas y de quienes van a integrar la delegación olímpica en Río de Janeiro. ¿Cuál es tu apreciación en particular? Bueno, cuando vi la noticia dije, esto tiene que tener una explicación, una explicación profunda. O sea, realmente no lo podía creer. ¿Qué tenía que ver con el deporte? Con los fuegos, ¿no? Entonces preferí no juzgar y dije, bueno, a ver, quiero leer cuál es la explicación de esto. Y bueno, encontré en algún lado que decían que la explicación era que querían llegar a una persona que tenga muchos seguidores. Supongo que como para empapar a toda esa gente del deporte. Lo cual, no sé, no sé si es una explicación válida o no. Pero creo que hubiese sido un lindo homenaje para cualquier deportista. No sé, yo me imaginaba, le contaba a mis amigas del colegio que me preguntaban qué opinaba. Y yo, bueno, todos estos años estuve entrenando en el Senar y vi cómo entrenan, no sé, los chicos ciegos en la pista. Claro. Gente que se mata entrenando. Y realmente hubiese sido un muy lindo homenaje para, bueno, para cualquier deportista que entrena un montón, famoso o no. Hubiese estado bueno. La verdad, no hace falta que tenga muchos seguidores porque lo hace como si vos, uno de los chicos ciegos que se mata entrenando a diario por nada y que lo retuitea uno que tiene muchos seguidores y listo. Claro, sí, sí, sí. Por eso no le encontré la explicación que quería. O sea, la busqué y no la encontré realmente. Victoria, gracias por este momento. Sabemos que es muy difícil. Nos da orgullo poder compartir siempre cada viernes con los deportistas de la provincia de Buenos Aires este camino, pero la historia de vida, amén, de lo deportivo, porque después es una instancia, el destino ya echará su suerte y vos buscarás la propia con tu compañera en los Juegos Olímpicos. De reflexión final, vas a Río. ¿Con qué ilusión? ¿Con qué ambición? Vamos a levantar una copa. No sé, vamos a brindar. Vamos a dejarla tomar. ¿Por qué vamos a brindar? Hazmos de cuenta que estamos el 31 de diciembre. Nosotros somos tu familia, ¿sí? Y vamos a pedir un deseo. ¿Tienes tres hermanos varones, dijiste? Dos hermanos. Tengo cuatro hermanos, pero dos son varones. Bueno, dos varones y tu novio. Ahí está, que puedo sacar. Entonces, vamos a levantar la copa después. Ahí está. ¿Por qué rindamos? Porque pueda disfrutar estos Juegos Olímpicos, que puedan no tener nervios y estar relajada como cualquier otro campeonato. Y bueno, y en lo posible conseguir un buen resultado. Ahí está, salud y fondo blanco, ¿no? No, mentira, eso no, no. Ahí está, el segundo incenso. Qué rico que está, por favor. Victoria, a disfrutarlo. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Muchas gracias.